El hombre mueve los pies El hombre mueve los pies Y la mujer la cadera Sí señor, así se baila mi rumba Pero sí señor, así se baila mi rumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Ay no permita que te diga cosa buena Que tú no tienes mollumba, cosa rica Rumba la rumba, así se baila mi rumba Ay patato, caco y toquito Son brujalantes que alumbran cosas ricas Rumba la rumba, así se baila mi rumba Ay bulada mira mi rumba Oye bien como le zumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Oye baila mi rumba Oye bailala tú como yo cosa rica Que este conjunto le zumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Ay no permita que te diga que tú no tienes mollumba Rumba, pues vamos a lo mejor cozybamos Así se baila mi rumba Así se baila mi rumba launched, así se baila mi rumba Así se baila mi rumba ¡Camina, mulato, sanduquera! ¡Suscríbete al canal!